Emocionante y la verdad que un orgullo inmenso ver las cosas que pueden hacer los chicos de la planta, porque la verdad que son un grupo de jóvenes que trabajan acá, que piensan por la gente, que se preocupan por los problemas que tienen los demás. Y esto, la verdad que nosotros en el municipio lo que nos toca, nada más que decirle que sí, algunas ideas locas como son estas, porque son maravillosas y que nos llenan de orgullo. Y bueno, yo la verdad que emociona, emociona ver el trabajo que hacen, ver un montón de empresas colaborando, porque el fin es importantísimo. Y yo creo que de esto se trata, tenemos que ir para ese lado, la sociedad tiene que ir para ese lado para saber que tenemos que juntarnos para poder hacer cosas con la gente, para poder construir una sociedad más justa. Pero bueno, esto no es solamente el discurso, sino acá en la planta de Junín Punto Limpio, son los hechos, es la gente lo que hacemos y es lo que las empresas creen en nosotros y por eso lo están haciendo. A veces se habla de la inclusión ingeniera también, de cómo debería ser la inclusión, si es de manera verbal o realmente expresando y haciéndolo de esta manera, que es realmente como lo hace Junín, ¿no? Seguro, seguro, muchas veces lo decimos en el discurso y esto es algo que usamos mucho, pero lo importante es hacerlo en los hechos, esta es la verdad. Y creo que en Junín al menos es el camino que empezamos con Mario y que hoy tratamos de seguirlo, nada más que esto es continuar un camino grande, la verdad que hay que seguir un montón de cosas, pero que nos llene de felicidad porque seguimos sembrando y seguimos cosechando estas alegrías y estos ejemplos que sirven para la sociedad. ¿Qué clase de ayudas, cómo le vienen ustedes? Me parece bárbaro, me parece fantástico darle la oportunidad a un niño de que tenga una vida distinta, esto es lo más importante que podemos hacer, realmente esto hace la diferencia, o sea, podés ayudar de distintas maneras, podés darle a alguien que a lo mejor lo podría conseguir de otra forma, pero esto, la verdad que esto sería imposible, impensado, que esta persona lo pudiera tener, pudiera tener esto, y si le sumamos el trabajo tecnológico y todo lo que han pensado y todo lo que han organizado, la verdad que nos hace muy felices. Dijo, ojalá otros departamentos, otros lugares nos copien, ya los están copiando, pero en este tipo de acciones, que son muy humanas. Seguro, yo estoy seguro que tienen la idea y tienen la capacidad para hacerlo, es cosa que a veces nos falta tener la persona como las que tenemos acá en Junín Punto Limpio, que son todo el grupo de jóvenes que trabaja acá, que nos tiran estas ideas, seguramente otros que no lo hacen, no es porque no lo quieran hacer, conozco a todos los intendentes y te puedo asegurar que a cualquiera de ellos que les dé esta oportunidad y esta alternativa van a decir que sí, sino que nosotros tenemos la suerte de haber armado este punto, donde juntamos un montón de gente joven con preparación, con capacidad, con ganas de hacer, y bueno, la verdad que esto es lo que nos entrega esta planta permanentemente, no solo en lo fundamental que hace, que sean tanto los ladrillos, como maderas plásticas, como el cambio de luminaria, sino todas estas cosas maravillosas. Quedó alta la vara, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas, por supuesto, y vamos a seguir subiendo, no hay ningún problema, pero lo hacemos juntos, esto. O sea, esto es lo que cambia, cambia el lugar donde estamos cada uno en este equipo, que es la Municipalidad de Junín, pero seguimos trabajando todos juntos y tirando por adelante, es la única manera de mantenernos.